Que triste seguir enamorado después Que se acaba el amor Cuando se acaba el amor La vida se convierte en un infierno Se vive con el pensamiento lejos Pensando que vuelves aunque nunca regreses Pensando que vuelves aunque nunca regreses Te supliqué muchas veces no te vayas Te supliqué muchas veces no me dejes Siguió su camino, no dijo una palabra Y a mí esos recuerdos son los que me matan Y a mí esos recuerdos son los que me matan Queriendo saber si hay en tu alma Todavía existe aunque sea un recuerdo mío Ayer me hice ver la suerte Que me dijo la gitana que me estabas amando Ya hablo del otro tantas cosas que no detuve el llanto Y te sigo esperando Ya hablo del otro tantas cosas que no detuve el llanto Y te sigo esperando Por favor regresa a mí Ven que yo te quiero ver Sin ti mi vida no es vida Ven, ven pa' decirte que te amo 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 Ven pa' decirte que te amo José Ignacio Restrepo Juan Carlos Muñoz Díaz Granado Y Gustavo Guzmán El Cus Cus Luis Javier del Corral Claudia y Norita Rodríguez Mi Josechina En el Huila Rito Antonio Colos Y en la eterna primavera Ana María Ocampo Y Rosemilia Merchan Yo extraño en cada noche El aroma en tu piel Y eso me hace sufrir Me condena el amor No quiero que lo nuestro Sea otra historia Llenando otra página Yo olvido ¿Quién sabe dónde está La que ayer fuera mi novia? ¿Quién sabe dónde está La que ayer fuera mi novia? Queriendo saber más de tu vida Le pregunté por qué Le pregunté por qué a tu mejor amiga Le contó que tú le habías dicho Que ha fallado tu intento Y no has podido olvidarme Allí te mando un papelito Guardo mil esperanzas Guardo mil esperanzas Que vas a contestarme Por favor ¡Ven! 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 Ven para decirte que te amo Ven para decirte que te amo Ven para decirte que te amo